hermano puertas uno puede llegar a ser profeta bueno los profetas fueron hasta juan el bautista pero dios puede usar hasta una burra para profetizar la burra del profeta balaán lo amonestó y dios puede usar a cualquier hermano en el don de profecía los profetas profesionales con barba con un garrote en la mano con un manto como el de lía o como el de juan el bautista fueron hasta juan el bautista ellos anunciaban el nacimiento del señor jesucristo el mesía ya de juan en adelante tenemos al señor con nosotros él dijo he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo